Bueno, esta exposición, gracias a Dios y gracias a las personas que nos han apoyado, tenemos desde el día 29 de octubre hasta programado el 13 de noviembre. Es lamentable porque sean muy poquitos días según el público, desafortunadamente pues nada más nos dieron esos días. A través de su medio queremos hacer la invitación para que en los dos días que nos quedan, pues lo puedan aprovechar. El horario es normalmente de las 10 de la mañana y cerramos a las 6 de la tarde. El próximo domingo será la clausura, los hacemos una invitación porque queremos despedirnos con las maestras que nos apoyan, el grupo de las joyas del ferrocarril y los compañeros que estén aquí presentes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!